...año más podamos llevar adelante la inauguración en este año especial, que lo terminamos de la manera que lo terminamos y seguramente en el periodo vacacional algunas compañeras y compañeros mercantiles no van a poder hacer uso de sus vacaciones, no van a poder ir a otro lugar. Bueno, acá tienen un predio donde van a poder disfrutar de parrillas, fogones, bancos, mesas, comodidad, revisación médica, ingreso a la pileta, parque acuático, todo sin cargo, totalmente gratuito para todas las compañeras y compañeros mercantiles que son 14.900 afiliados más su grupo familiar que da un promedio de 4 personas, estamos hablando de más de 60.000 personas que tienen esto a disposición. Todos los años han hecho modificaciones en pos de mejorar el servicio, ¿hay alguna novedad para esta? Bueno, este año lo que nos tocó hacer es una renovación completa de todo el parque acuático, ya hacía más de 6 años que estaba colocado y bueno, tenían otro color, bueno, se hizo toda una reestructuración de todo lo que va al mecanismo interno para su funcionamiento, lo hicimos todo nuevo, le hicimos reparaciones de filtraciones que tenía la pileta, acá en el sector de Tinglado compramos mesas y sillas nuevas, bueno, todos los años vamos haciéndole algo para que la familia mercantil lo pueda disfrutar y que se sienta contenta, ¿no? Aprovecho la oportunidad, Miguel, para preguntarle cómo van a funcionar los comercios en el... Bueno, firmamos un acuerdo el 12, el martes 12, firmamos un acuerdo, después de la asunción de Federico como intendente fuimos a una reunión a la corporación y logramos acordar con la Cámara de Comercio, con la Corporación de Comercio, con los supermercados, con el shopping, con todos, justamente por ser domingo achicar el horario de cierre de los comercios hasta las 14 horas, todos los años, ya 10 años, que se cierra a las 16, en este caso puntual que es día domingo, se van a cerrar los comercios a las 14 horas, también con una aclaración que figura en el acta de acuerdo, aquellos trabajadores que habitualmente no desempeñan tareas los días domingos no están obligados a prestar tareas, si lo hacen por voluntad propia, tienen que agonar las horas al 100% y aparte darle un franco compensatorio justamente por trabajar el domingo, el domingo no es lo mismo que el feriado, el feriado solo se cobra al 100%, el domingo si lo trabajas lo cobras al 100% y aparte tenés un franco compensatorio justamente por trabajar el domingo, así que aquellos que trabajen van a tener ese beneficio. ¿Y el día sábado normal? El día sábado normal y hasta las 14 horas, el horario tope de cierre se fijó a las 14 horas para que todos puedan disfrutar de las fiestas. ¿Se prepara el sector ahorita con estos anuncios económicos? Como te decía, esta es una manera de que los gremios podamos brindarle distintas alternativas para evitar gastos mayores que pueda ya tener alguna familia y que también puedan disfrutar el verano. Y después tenemos que trabajar en conjunto todos los gremios hermanos a medida que vayan avanzando los anuncios. Nosotros, todo lo que sea beneficioso para el país, sin ninguna duda los gremios lo van a acompañar. Ahora lo que no podemos acompañar es cuestiones donde le toquen el bolsillo a los trabajadores, donde le toquen derechos laborales a los trabajadores. Eso vamos a trabajar en conjunto y en consonancia con la Secretaría Central, lógicamente para defender las conquistas logradas por los trabajadores y que no se han afectado. Porque en realidad, lo que se había dicho, lo había mucho antes, lo que escuchábamos en los medios era que no se le iba a la clase obrera, al ciudadano, no le iba a afectar. Pero bueno, todas las medidas que se fueron nombradas ahora se le están afectando a los ciudadanos, ¿no? En el caso de empleados de comercio, ¿en qué estado se encuentra la paritaria? Porque uno imagina que eso va a ser una de las principales herramientas que va a contar el asalariado para ganar a la inversión. Este año justamente tuvimos paritarias trimestrales. Se firmó en octubre, octubre, noviembre y diciembre. Este mes tienen que cobrar el último 13,5. Y tenemos cláusula de apertura para enero. Esa es otra de las cosas que estamos evaluando. A ver si el gobierno va a dejar abrir las paritarias para que puedan discutir empresarios y trabajadores para una actualización salarial. Porque todo lo que se fue consiguiendo desde abril hasta la fecha, la devaluación y la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, me parece que también, si toman este tipo de medidas, también tienen que dejar la apertura libre de la discusión entre empresarios y trabajadores para que pueda hacer actualización de salario. Gracias por su tiempo y bueno, lo dejamos en breve. Ahora ya en un ratito viene el piletazo y que hoy me acompaña, que hace ya unos años que venía prometiéndome que lo iba a hacer. Y bueno, hoy lo va a cumplir, parece que lo va a cumplir. Miguel Marto hoy se va a tirar conmigo. Sí, ni hablar. Bueno, gracias. Que buena temporada, Miguel. Gracias, igualmente para ustedes.